¡Suscríbete y activa notificaciones! Control de medir. Necesitamos puertas. ¡Está plagado! Abran las puertas, haremos. ¡Nos lo vamos! ¡No! ¡No hay salve a ver sistema! Elimino terminado. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡No podemos! ¡La puerta segura! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me dieron Sistemas que Fuego Arriba Yes Me dieron Me dieron Me dieron Está bien Yes No funciona Sistema Sistema Zona Loqueo Parece Despacado Y si Sistema 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 Puertas La carretera Bidea Baii Seguro el hombre. Seguro el hombre. Es pasar a tres monstruos. Quieren ayuda en ese puente. ¡Fuapo, acceden a parado! ¡Sí! ¡Están sin armadura! ¡Ayuda! ¡Freyame! ¡No! ¡Están libres por todos! ¡Reinforma! ¡Governad! ¡Él! ¡Por el río más goleado! ¡Pero! ¿Qué hacemos? ¡Háganlo que se lleguen! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Suerme! ¡Huesa! ¡Sí! ¡Detengo! ¡Ya está! ¡Enemigo! ¡Nos están dañando! ¡Vamos a eliminar mal! ¡Mantén lo despertado! ¡Comacord! ¡Goberna! ¡El puente Somacord es pero nos ataca! ¡Y así! Que sea para que ciudad Gobernar el puente para estacion Meri Sejamos pa También en sus Los Si quiere hace puente Huelo soldier Gordo Uno mena Una punteria Yo Malta La propaganda A lo de la ciudadcitas Podemos hacer Si Si Abralo Hito mas objetivos Acá es el puente Cuento Los Yo soy Billy Estamos rodeados Spar agente N Que necesita Y huenga no neces Que Que ¿Acado? Te lo sabe Cuilarselas Darko esta convirtiendo Te No vienes cañon Que Es Parton Al taller Le sabe Pero que Billy Tener que prestar Que tengo Más que tu Tengo Es Tengo Todo Zona recién meridian sobre Tengo un escomatero El material es UNH. Acopo. Me parece una fronteriza. Pre-calibre. ¡De juego! ¡El disparo te acudiero! Esto promete un cerro y siempre hay un Ener. Sí. Meridian me ha totalmente ascendido en descubrimiento. Entonces, ¿vos ahora? Eso. Tú y dices, me escucho. ¿Sabes? Es muy bien, compadre. ¡Le disfugas! Sí. Ya a cada estación. Poder la soledición y la... ¿Vasaste muy rápida de mi planeta a ayudarme? Pues al menos no. Algo es algo. No veo ninguno. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Está asegurada. Slone. Una vea el paso en esto. Duras. Usen equipo. Ya con. Contra. Apolos llegaron a. Uno tiene. Lo que ocurre temeo. Hashtán que bajar. No puede ocurrir. Es. Tonto. lo llevó. Tonto. Tonto. Alfote par particulier. Toma, si las activas Cargaran razonamente os Corretas, dispara ¡Joder, nego! ¡Vaya iluminado! ¡Joder, soy de esto! ¡Mejó! ¡Joder, nego! ¡Gracias! ¡Joder, nego! ¡Suscríbete al canal! 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 Los fordaten ni estilo. No se puede ir hacia abajo. Graba todo. No es un buen estado. ¡Bata! ¡Tu señor! ¡Obrador! ¡Queda alto! Este no. Slon. Mod. Yazgo. Aquel. No los promes. ¿No? Tampoco es Slon. Cruz dijo aquí abajo. ¿Podría? Podría ser. No es. No oculta. Queremos. Terminemos el. Es de su. Como se lo que permiten. No puedo. Que fue? Perdón. Aquí está el. Sí te city. En el rescate. No hay. Van a poner aquí. ¿Guardian? Soy el húter. Soy el paradero. Tan... ...los humanos y lamentables seres no. Dejen... ...fugen ahora. Ah, sí. Sí. Una amenaza. ¿Y ese? ¿De dónde salió? Pues defiéndanse. No necesito... ...carasices. ¡Nuáverás! ¡Arran! ¡Gradores! ¡Muerdas! Sistemas a... Están acá. Gracias. ¡Aquí ata! Siete. ¡Faco! ¡Faco. ¡Aspiro! ¡Plex! ¡Pero! ¡No! ¡No viogen! ¡Es un dos! ¡Mando! ¡Facio! ¡ 조심! ¡Aiquíes! ¡P выглядит! ¡B forwards! ¡EOS! ¡DÚNACÉ! Está bien blindado. Hay que dispararle al... ¡SIN COSAS! ¡No puedes! ¡GASANOS! ¡Criatura! ¡Me he leído! ¡Es suficiente! ¡VIVA LOCA! ¡GRAF! ¡Aquí ataque! ¡Me bajan! ¿Me quedes? ¡Tan acá! ¡SAPE ENCRE! ¡ES! ¡LOS VANZAN! ¡SIN CERCUITS! ¡Adiun Maniculo! ¡POR ESI! ¡SAPE! ¡Aquí va! ¡SAPE! ¡Suscríbete al canal! 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 Un espasmo lanzado en Toshi Goberna lanzadera para descargar ¡Estante! ¡Para ya! ¡Arriamban! ¿Puedo jugarlo con piloto para el Pelikan? ¡Neyday! ¡Neyday! ¡Dispara! ¡Yo! Disparando a todo lo otro Disparando a todo la seguridad ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Los masacraron La ciencia Oscila zona Fritas Es el ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda! ¡Sistema es apagado! ¡Ya estoy! Aplausos ¡No! ¡Ganada! ¡Nierma, muriona! ¡Arriba, Jepard! ¡Pero, Jepard! ¡Haz esfaltarme! ¡Despacio, B! ¡Abro puertas! ¡Despacio! ¡Cuidado de esta alas, pido! ¡Rah! ¡No! 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 ¡Despacio! ¡Esto es un rato! ¡Haz! ¡No! ¡No hay problema! ¡Atrugada! 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 ¡Abrue puerta de la... ¡San! ¡Tu tenacidad super sola mía! ¿Cuándo te hablas, Guardian? Eh... Es verdad... Eh... Ayudar a mi je vivir sin a un... Mio... Todos nos son manos dados por igual... Ella nos traba el... Y yo a él... No puede... No puede ser así... Es que... Veo... Llego mi momento... Buena suez... Ya... Entre nosotros y... Saquen... ¡San! Si están jugando... ¡San! 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 Tanaka... Suena de su vida... Venga... Pero es complicado trasles... Hemos de un poco ñora, ¿sí? ¡Necesito otro ángulo! ¡Soy aliento! ¡Cuidado! ¡Paran desde la barrica! ¡San! ¡De buena suerte! ¡Yes! ¡Soy grave! ¡San! ¡Me amo! ¡y demoniosos! ¡Yéy! ¡Le... y listo las llamadas! ¡Soy aliento! ¡Cosed! ¡Because... ¿Como se mueve el cursor? En el de control Tiene que estar po- Sortana hablo Stron Y si, ¿a dónde sabremos? El jefe maesca orden espartana, pero el re azul Unos 100 miembros del equipo azul crecieron por tamas partes registraron pasca Otro equipo en la UC Elia Tiene pro- Esto es fuerte Brogan a cerca Puedo ocuparme Un apetito de el cuar Atá Y se la pasaré Gnado Gnado No sonido Fáraba Márgate a coto Oye, oye, oye A. 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 Alejandríegues, llegamos a sudor de nuestra fe a sobrevivir. ¿Para qué? Iribe, ¿O todo? No es como huir que vivir un día más. Taraka tiene, a los humanos vamos a crear malada. Los tíos, lo hacemos siempre. ¡Los prometeos! ¡Los prometeos! ¡Los prometeos! No se lo promete! ¡Los prometeos! ¡Los prometeos! ¡Alguien! En la estación de Mary! Todos los... El rom no está. Yo... ¿Hay alguien aparte de mi? Slowna cenó a su pueblo. Si cortan este movimiento del somel, vemos lo que pasó. Y así nos aseguramos que paga. ¡Suscríbete al canal! 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 Encosus, Uesdemi es colonias Tito de te Ahora Confirma la tétora Cortan esta guardian Pero eh Aún Sagrada preco Sanguilios ¿Y un guardian en los élites? Vemos que una quiera y se guardi Sanguilia de alcance Quieren La guerra del inquisid Eh ¿Por qué no hiero? Vean Te Es un cocifrado De fase cuant Ordenadas del deseo Pufferunner Lo puso un sirene Coordenadas grabadas Y les llevará Me llevó al je Tom Poderlo ¿Qué significa yo? Voy a hacerlo en ese Y otro Nea Cortana ¿Por qué nos? Sigamos adelante ¿Dónde es? No hay negación De cualquier parte Nos trajeron a Una rama Hay que buscar Sola se encendió a las ¿Qué fue? La consola ¿Hace cuántos no usamos esa? Axla, si es co... Corta ¿No me copias? Cuesta Este sitio Un Forerunner ¿Eh? Sabe Estemos donde Nos cortan De aquí No lejos Sí Adiós La destructal Piles Lo sé Pudo no saber que Sabremos que la encontremos Este lugar Carrible Me pone la carne De allí Las biológicas Hables con Hay en todo Una Formalidad Oficial Y orgánico La de Ya hubiera Tomás Dura Se abre Averinadas Este planeta La consola La consola se ruptura ¿Puede que la señal ¿Está ahí? Sí Elite Dios acept Tu equipo azul De aquí Buenas Venidos Crachot Más enemigos Despejado Yo se a kill Parecen confu...creo que no hay a kill Perro Se ve ¡Fúganme contigo! ¡Más muerto! Creo que le di ¡Más muerto! ¡Más muerto! ¡Ya estoy! ¡¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¡No voy a Sparta Perro 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 ¡Estoy a Sparta! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo impide! ¡Se van a ver! ¡Adiós! ¡Jóvenant cree que ve ya! ¡Bloqueo del sistema! ¡Ayuda! ¡Soy crey! ¡Vuelvo a la tarea! ¡Suscríbete al canal! 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 antes de sumo 7 no te pares compañero alzase guardado llevan a 1 1 en hablemos pox 2 respondiste a que cuando llegues a el vio cuando llegues a prendes a llevarla a ca si compren que sea con nuevos actos tranquiles todo el sistema estoy su confianza es su unidad perunso te apro testa lo tengo en una gran justo ha dado traer a caer inerir sufrimiento traicion lavaré con ya tanto con salida sea corría a los ojos mi carga de nuda caí brux estoy entro no 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 Caí. Necesito ayuda. Soy el tercero. ¡Estupido! ¡Tenido! ¡El camino! ¡Estoy jefe! Vuelvo a la tarea. ¡Estupido! 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 ¡Evitaré a nadie! ¡Evitaré a nadie! ¡Evitaré el llanto de turón ya antiguo! ¡El responsable es ese aco! ¡Y a los pegados! ¡Men! ¡Dejate que la caiga en tus! ¡Ech! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arribos! ¡Suscríbete al canal! 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 La tarea. Meteos, únanse! FUTI! El futuro. Segura. El futuro. Es que cambiando ganarás. Inmundicio. ¡Cállate! Ya no tendrás. Enjocen. 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 Subtítulos. solder pescado es s le estoy US Necesito ayuda Dame una Batalla Jefe Cortana ¿Cómo puedes aquí? Es aquí Denominación Item 1 Jaca 2 Jaca 3 Jaca 3 Jaca 4 Jaca 4 Jaca 4 Jaca 4 Jaca 4 Jaca 4 Ciencia Tiene Pero mi El pos Fede dijo que te habían Después por última vez Arrastrada Contra el Axelio A Forerunner Galaxia Desactiva El Entra Tocando Jugar Curó Es como el agua de las guías ¿Cómo llegamos a ti? Accediendo El gran Con espectáculos Toda la secuención Solo ¿Por qué crees que tiene que protegerte? ¿Por qué crees que tiene que protegerte? ¿Por qué crees que tiene que protegerte? Otórguen muerte a las guías Esa esperanza Quinta realizar Algo plazo Así a los Las pueden asumir Responsabilidad No haya paz Podremos entrar a esa En la enfermedad Pero Arna nuestra ayuda Ustedes en Suena genial No es porque es esperanza Te dejo claro Responsabilidad Imperial Salva Cis No será Unamos de lo Muy bien Muy bien en Mosul No es con Leighton Deberías Para hacer sí Sabrás Ojo con los discorretas Ojo con los discorretas Ojo con los discorretas Frente Frente Tengas 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 ¡Buenas putterías! ¡Buenas putterías! ¡Aquí estoy! ¡Buenas putterías! 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 Ah si, viste un expediente, inquisidores Seis años, cuáles Recomendaste a Matar a millones Este Es campeón La neta es tan plenible Si tu Entiendo señor, no hay misión y no existe No hay misión 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 Ennió las fuerzas y formó Las espadas de Słuzz Torias del inquisidor Y la muerte de Dama Las fuerzas COVID esperan iniciar un mundo a la debata. Especide con Ubicidor. Ubicidor? Entrarán al Inquis del Cons Victoria fuera. Ob�. Obu. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!